Indebida notificación del comparendo genera la posibilidad de dejarlo sin efectos jurídicos. La sección cuarta del Consejo de Estado se pronunció frente a los efectos jurídicos en una resolución proferida por la Secretaría Distrital de Movilidad, toda vez que en el procedimiento sancionatorio desconoció el debido proceso al realizar una indebida notificación. Previamente, la sala se pronunció sobre los organismos de tránsito y transporte donde precisó las funciones y competencias de estas entidades para conocer de las infracciones especiales de tránsito en que incurren los usuarios de las vías públicas, tanto conductores como peatones. Y conozca en detalle esta interesante información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscanormas.com. Forum El Valor del Conocimiento. En Buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en Derecho Público, Comercial, Laboral, Contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar Enter. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.